¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Partimos con esta información que se ha producido hace algunos instantes. Familiares de una joven que estaba internada en el hospital de Temunco intentaron agredir a funcionarios de la salud para poder llevársela. ¿Lo lograron? Bueno, Ricardo Campos nos cuenta más detalles. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Vamos de inmediato a revisar las imágenes que han generado evidente impacto, ¿no? Y que se han viralizado de una forma increíble a través de las redes sociales captadas aquí en el interior del principal centro de salud de la región de la Araucanía. Este es el hospital Hernán Enrique Salavena de Temuco. Y esto ocurre a eso de las 18 horas aproximadamente que generó un amplio operativo del personal de seguridad de este recinto asistencial, uno de los más grandes de la región de la Araucanía, como yo les decía. Una familia que intenta llevarse a una joven de 16 años que llevaba internada dos días aproximadamente por un intento de suicidio. Ella estaba al interior de este centro de salud de la región de la Araucanía y logró comunicarse con su madre o uno de sus familiares aparentemente momento en el que llega la familia de esta niña de 16 años que estaba en la UCI pediátrica de este centro de salud para intentar llevársela a la fuerza, evidentemente, pues la opinión de los profesionales de la salud indicaba que no podía ser trasladada a ningún domicilio. Finalmente ellos se la llevan a la fuerza. Y es ahí donde se produce lo que ustedes están viendo en imágenes que ha generado evidentemente un impacto enorme principalmente en los gremios de la salud y también en la ciudadanía porque se ha viralizado con una velocidad impensada a través de las redes sociales todas las agresiones al personal de salud. Hay un médico que ya ha indicado, ha constatado lesiones. Esto pasó a la justicia. Está el Ministerio Público investigando lo que ocurrió al interior del hospital Hernán Enrique Sanabonete. Mujo, pero las imágenes son elocuentes. Hubo patadas a las puertas, a los vidrios. Hubo golpes, hubo conatos, hubo forcejeo personal de seguridad que toma uno de ellos, termina maniatándolo. Además, hubo, además, actuar importante de la seguridad interna del propio establecimiento de salud. Hubo una vulneración, además, evidente a la seguridad y con agresiones directas al personal de salud que ha estado, además, evidentemente, durante todo este tiempo de pandemia muy pendiente del COVID-19 y todo lo que ello conlleva. Finalmente ocurre esto, terminan llevándosela a la fuerza y, de hecho, el personal de salud termina también con su teléfono celular captando lo que allí aconteció. Esta es noticia en desarrollo. Las policías, aparentemente, están investigando, en conjunto con el Ministerio Público, lo que ocurrió, pero es claro el impacto que ha generado producto de los videos, de la connotación, de la fuerza que se puede ver, en las agresiones, en todo el actuar de esta familia que intenta llevársela y que lo logró a esta joven de 16 años acá en Temuco. Les informaremos mediante que vayan pasando las horas. Va a hablar ahora, aparentemente, el director del hospital para poder aclarar mucho más este tema. Iván. Bien, Ricardo, estamos contigo más adelante, si es que así la información amerita. Buenas noches. Bueno, y si esa imagen es preocupante, la siguiente es indignante porque en un video que vamos a revisar se va a ver al concejal electo de la comuna de Tiltil quien, debido a la tranquilidad de su barrio, insistía en que ocurrieran balaceras, instaba a que hubiera femicidios en la comuna. El rechazo fue total y, aunque la nueva autoridad se justificó por estar bajo los efectos del alcohol, el Ministerio de la Mujer anunció anunciones legales. Andrea Llevar y Flavia Cordela tienen los detalles. La verdad, este videíto es para incentivar un poco que haya un poco más de movimiento acá en el Manzano porque, la verdad, es demasiado tranquilo, es demasiado fome. Necesitamos, por último, unos balazos, un femicidio, por último. Polémico mensaje contenido en un video de un minuto y 33 segundos. Más polémico aún porque su autor es el concejal electo de Tiltil, Camilo Parasoto. Si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, por favor, grite alto. Por favor, vecino, incentiremos al golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, pégale a su esposa, ponga la radio fuerte, por último. Parasoto fue electo como concejal con más del 7%. En total, 508 vecinos de la comuna le dieron su respaldo. Cuando tú estás en un cargo público, sí o sí tomas un rol y tienes que comprometerte un poco con eso. Él cometió un error. Que diga que fue talla, cualquier cosa, está siendo una figura pública y está llamando a la violencia. El ahora concejal es independiente, pero electo en Cubo PPD, partido que analiza acciones legales por fomentar la violencia, además de bloquear su ingreso a la bancada nacional de concejales. Oficiarán también al Cervell para que se borre del... Declaraciones del señor Camilo Parasoto. Veremos con nuestros abogados una querella en su contra por violencia contra la mujer. Como yo siempre hablo ridiculeces, les digo que también voy a seguir siendo tiktoker, aunque sea concejal. 1.542 videos tiene publicados para en su cuenta de TikTok y más de 90.000 personas lo siguen. Las mujeres entre mujeres siempre se cagan. Es puro cuento el feminismo. ¿Qué no le ponen a ser buena gente? Sororidad, solididad, solididad, ¡qué weá! Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género rechazaron el video y aseguraron que estudiarán acciones legales. Condenamos estos dichos y no vamos a tolerar que se incite a la violencia contra la mujer. Nosotros como Ministerio estamos evaluando distintas acciones para sancionar este tipo de dichos. Fue una humorada en su momento. Me entiendan también un poco que a veces uno la caga y en este momento la recae. En un video de 3 minutos 19 segundos, Pará pidió disculpas en sus redes sociales. En Tiltil entregó su versión y explicó el video divulgado. Hola, mi nombre es Camilo Parasoto, el estúpido que dijo eso. Pará respondió a los cuestionamientos y justificó su actuar porque al grabar el video se encontraba con amigos bajo los efectos del alcohol. No filtré, no hice absolutamente nada como mecanizado mentalmente. ¿Cómo voy a estar en prueba de que maten a una mujer? Fue una imbecilidad, fue una estupidez. Yo no entiendo, de verdad te lo digo y se lo digo a toda la gente. Pará aseguró que si tiene que dar un paso al costado y renunciar, lo hará, pero que seguirá trabajando por la comuna. Declaraciones que se dan cuando en Chile 21 mujeres han perdido la vida en manos de femicidas y que quien las dice desde la última elección se transformó en una autoridad electa. Qué desastre, porque hay una autoridad dentro de todo, ¿no? Bueno, mañana comienza una masiva cuarentena en gran parte del país. En la región metropolitana el comercio está preocupado y levantó la voz. Acusan injusticias y muchos ven a este confinamiento como el tiro de gracia para sus negocios. Davor Juranovic tiene el informe. Un verdadero frenesí se apoderó de los vecinos que este viernes transitaban por Maipú. Querían hacer mucho en pocas horas porque la cuarentena ya está decretada. Comienza el sábado y es indefinida. Que nos vuelvan de nueva cuarentena, encuentro que es un daño que nos están haciendo. O sea, nosotros en la casa, pero los retails siguen funcionando, entonces eso lo encuentro insólito. Nosotros dependemos de esto, vivimos de esto y ya nosotros tenemos que comprar cosas para el día del padre, nosotros lo preparamos. Nosotros con esto, un ejemplo, de la noche a la mañana te dicen no te encerrá ahí. No soy esencial, por lo menos voy a tener que estar en la casa. Ahora de nuevo vamos a tener que comernos el ahorro. Bueno, no recibo ninguno. Tengo, así que no sé, realmente, realmente es desesperante la cosa. El comercio está dolido. Esta es la tercera cuarentena en tiempos de pandemia. Abrieron el 17 de mayo y justo cuando locales como el restaurante Golden reencantaban a su clientela, llegó este decreto. Nos vamos a ver afectados totalmente. La propina es nuestro sustento, o sea, mayor sustento. El sueldo siempre ha sido el mínimo para los garzones. 200 casos activos. Eso explica el cierre de esta gigantesca comuna que sobrepasa los 500.000 habitantes. Cierra el comercio y también las peluquerías que acusan una injusticia. Afecta porque nosotros bajamos porcentajes. Si trabajamos, ganamos. Si no trabajamos, no sé ganar. Es injusto porque hay cosas. La feria está abierta. Los supermercados están abiertos. Y andan harta gente. ¿Por qué las peluquerías no se pueden abrir? No entiendo. En Macul, Independencia, Cerrillos y Santiago también deberán confinarse. El mercado central llora porque las pérdidas son millonarias. Un lugar turístico que no va más y estará cerrado hasta que se reduzcan los contagios. El personal en general lo único que quiere es trabajar. Trabajar y trabajar. Aquí había una órbita laboral más o menos de casi 2.000 personas, 1.500 personas. Lo que hoy día ya creo que si estamos activos trabajando en este mercado no seremos más de 500 personas. A mí me da pena ver este mercado, las condiciones que está. Poco a poco nos estamos muriendo. O sea, no vamos a morir del coronavirus, vamos a morir de las deudas. De eso vamos a morir. Desde el lunes, paseos como Ahumada, Huérfanos y Bandera deberían quedar vacíos. Un duro golpe para locales del centro, como gracias a las oficinas. Cada vez que se declara la cuarentena empezamos a partiros a tener problemas de toda índole. Las mermas económicas han sido cuantiosas. Esta cuadra queda muerta. Bueno, si esto se prolonga en el tiempo yo tengo que cerrar. Ya de frente no hay más escapatoria que cerrar. La región metropolitana mantiene 21.045 casos activos. Torcer ese número es la prioridad para determinar cuándo estas comunas recuperarán su movilidad. Un hombre de 30 años fue a comprar un café a un servicentro en Temuco y murió luego de ser apuñalado. Esto tras tener una discusión con sus agresores que intentaron saltarse la fila. Las cámaras de seguridad de la estación de servicios COPEC de la Feria Pinto de Temuco captaron el inicio de la discusión que terminó con el asesinato de Freddy González Merino de 35 años. La víctima llegó a las 10 de la mañana con 28 minutos de este viernes hasta el servicentro para comprar un café. El tema es que dos sujetos intentaron saltarse la fila generando la molestia de Freddy, momento en que comienza la riña que hasta ese instante era solo a puñetazos. Algo que cambió cuando uno de los individuos sacó un arma blanca. Si vino a comprarse un café aquí a él en la mañana y ahí se formó la pelea, no sé, o discusión, sabría decir. Pero él no tenía problemas con nadie. Y por el problema de la cola, parece que se adelantó adelante. Y salió otro de la cola y le pegó una puñalada, parece que fue lo que yo tengo entendido. Yo no vi eso, sí. Pero las cámaras sí vieron y registraron todo el crimen a plena luz del día y a vista y paciencia de los otros usuarios de la estación de servicios. Al llegar personal en pocos minutos, ya que se encontraba en las inmediaciones, encuentran a una persona atendida lesionada sobre el suelo. Procedieron incluso a hacer reanimación. Llamaron a personal médico, quienes se constituyeron en el lugar, pero en razón al carácter o a la gravedad de sus lesiones, lamentablemente la persona falleció. Fueron siete estocadas letales, cuando incluso lo tenían arrodillado. Los antecedentes importantes respecto de la identificación de los imputados ya están funcionando. En el fondo ya se están realizando las diligencias para poder identificar los fundados, principalmente las cámaras de seguridad que tenemos. La brigada de homicidios de la PDI de Temuco encontró el vehículo en el que huyeron los sujetos. Y horas más tarde detuvo a uno de los autores de este crimen ocurrido en la feria Pinto de Temuco. Y todo por saltarse una fila para comprar un café. La crítica se endureció. Acusó que su contrincante no quiere debatir. Y Karina Oliva cuestionó los apoyos que el ex intendente ha recibido de candidatos presidenciales de Chile Vamos. A mí me llama la atención que alguien que ha puesto como eslogan dar la cara se haya bajado las últimas 48 horas de siete debates distintos. Yo lamento que la disposición de Claudio sea replicar las prácticas antiguas de la política de la que la ciudadanía rechaza. Basadas primero en el machismo. Sube la temperatura en la cuenta regresiva de esta segunda vuelta de elección de gobernadores. Que en la región metropolitana enfrenta a Claudio Rego y Karina Oliva. Abuelo gobernador. Abuelo gobernador. Tenía barra propia en el Congreso su pareja la diputada Pamela Giles. Principal impulsora de su campaña a gobernador por la región metropolitana. Pero la noche del pasado 16 de mayo Pablo Maltés del Partido Humanista se ubicó en el quinto lugar de la competencia. Obteniendo un 10% de la votación. Vengo aquí a apoyar a Karina Oliva porque me parece que en esta disyuntiva los humanistas no tenemos una mejor, evidentemente una mejor opción. Creo que va a ser una excelente gobernadora. Pablo Maltés reapareció este viernes para entregar así su apoyo a Karina Oliva. Fuertemente respaldada además en las últimas semanas por los candidatos presidenciales Daniel Jado y Gabriel Boric. Son momentos que nuestro país exige que quienes hemos enfrentado elecciones abordemos desde la generosidad. Pero también valorar que hoy día reconozcan que nuestra candidatura puede ser la alternativa para la gente. La otra vereda, el DC Claudio Rego, se reunió esta semana con la candidata presidencial Paula Narváez. Con Jasna Proboste que aún mantiene el suspenso sobre una eventual carrera a la moneda. El respaldo este viernes se lo entregó un grupo de mujeres del Partido Socialista. Yo creo que ella ha intentado presidencializar esta carrera. Y eso creo que es una falta de respeto para los habitantes de esta región. Que lo que están buscando es que alguien los ayude a levantar la región. Yo estoy como decepcionada, profundamente decepcionada del ninguneo permanente que nos toca vivir a las mujeres que decidimos hacer política. Pero el respaldo a Rego que más crítica genera desde su oponente es el que podría darle en segunda vuelta el bloque Chile Vamos. Que se quedó fuera de la definición tras la derrota de Catalina Parot. Voy a ir a votar y yo voy a votar Claudio Rego porque creo que es una buena alternativa para gobernador regional. No tengo decidido si voy a ir a votar o no. Si voy a votar, voy a votar por Claudio Rego. Nosotros no vamos a hacer alternativa para la derecha, porque nosotros no vamos a coludirnos para construir esta región. Si alguien cree que somos la mejor alternativa, que vota por nosotros, pero no vamos a tocar la puerta de ningún partido político. Solo nueve días faltan para la esperada segunda vuelta de gobernadores. Y el proceso de la región metropolitana es mirada con atención. Porque su resultado no solo determinará la nueva autoridad regional, también será factor de cara a la elección presidencial. Pedro Castillo, Keiko Fujimori. Bueno, es la elección más polarizada de los últimos tiempos en Perú y el resultado es absolutamente incierto. De esto y más nos cuentan desde Lima nuestros enviados especiales. Andrea Aguilar está ahí junto a nosotros. Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Me encuentro justamente aquí, en la emblemática Plaza de Armas, en el centro de Lima, el lugar donde se ubica también el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima y la que sabe qué va a pasar el próximo domingo 6 de junio. Hemos estado recorriendo las calles durante esta jornada y hemos sido testigos de primera mano de lo que sienten muchos peruanos. Muchos de ellos se inclinan aquí en Lima por Keiko Fujimori. Pero recordemos que la gran fortaleza de Pedro Castillo está justamente en la región interior de Perú, en el resto de regiones que no son Lima. Y aparte de esto, hay una gran parte de la población que todavía no sabe entre qué ha sido esta jornada del retrato de lo que están sintiendo en estos momentos los peruanos. A dos días de las elecciones, lo vemos en este informe que preparamos con Juan Pablo Muñoz. Es un voto pensando en no hacerle daño a mi país. Porque es mujer luchadora. Es un maestro que nos representa. Unas elecciones polarizadas, todavía nada está definido. Una diferencia de uno o dos puntos en las encuestas es lo que va a definir quién podría ser el próximo inquilino o inquilina del Palacio de Pizarro. La tensión se siente en las calles de la capital peruana. La incertidumbre sobre quién podría ser él o la próxima presidenta ha monopolizado a los titulares de la prensa que cuestionan o ensalzan a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. Mientras que en las calles se siente el poder de los indecisos. Es lo que tenemos que decidir. No es que ni una de las dos opciones sean lo mejor, pero hay que ver cuál es lo de menor daño para el país. ¿Tiene decidido su voto para este domingo? Ninguno de los dos me convence. El profesor izquierdista Pedro Castillo tiene una mínima ventaja frente a Keiko Fujimori, que se ha traducido en un multitudinario cierre de campaña en la emblemática Plaza 2 de Mayo. Le llamo desde acá a la unidad más amplia de este pueblo que necesita justicia, que necesita igualdad de oportunidades. Le llamo a todo el pueblo peruano para que dejemos a un lado, quién sabe, algunas diferencias. Yo siento que Pedro Castillo es un maestro que nos representa porque es un hombre que viene desde lo más bajo, de lo humilde, por decir, ¿no? Para que nosotros podamos cambiar un nuevo rumbo del país, evidentemente necesitamos a Pedro Castillo, porque el país se encuentra en un colapso de más pobreza. Desde el balcón de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Castillo se rodeó de la izquierda tradicional y también de los sindicalistas que han apoyado su campaña. Ayer estuvo con su señor esposa, estuvo con su comité ejecutivo, con su comité técnico y que esperamos nos sigamos apoyando. Yo hago un llamado al pueblo a unirse, a los empresarios a unirse bajo una sola causa, el Perú. Esta es la sede de Perú Libre, el partido que apoya a Pedro Castillo, un profesor de educación básica, y ese lápiz ha sido su ícono de campaña. Un lápiz que no parece estar escribiendo la misma historia para los miembros del equipo técnico de Castillo. Quienes han protagonizado insólitos enfrentamientos en la recta final de su campaña. Se da la construcción del periférico de 100 kilómetros. Yo soy parte del equipo técnico también y estoy absolutamente en contra de esa propuesta. Del lado de Keiko Fujimori, su campaña se ha proyectado como un fortín del consenso, en el que desde su enemistada familia hasta sus clásicos adversarios, le han dado su apoyo, como lo confirmó 24 Horas Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del Nobel de Literatura, quien incluso apareció con Keiko en el acto de campaña. Ante esa disyuntiva, muchísimos peruanos, entre ellos yo, hemos decidido apoyar a Keiko Fujimori. Ella ha hecho reiterados compromisos de respeto a la democracia. Y en estos días y en estas semanas hemos podido llegar hasta aquí, gracias a la suma de tantos peruanos. ...a su próximo presidente o presidenta, entre dos misiones completamente distintas de país, en medio de una economía lastrada por la pandemia y con el urgente desafío de lograr la gobernabilidad. Bueno Iván, y contarles también que es completamente incierto lo que va a pasar en los próximos dos días. Recordemos que en estos momentos ya se ha cerrado la campaña electoral aquí en Lima. Estamos en un periodo de silencio electoral, ya no se permiten los actos proselitistas. Hemos justamente estado recorriendo las calles de Lima para ver cuál ambiente se siente. Como ustedes ven, a mis espaldas están las vallas papales resguardando también lo que es esta plaza de armas, harto contingente policial para poder resguardar lo que se ve como unas elecciones bastante polarizadas. Ver entonces qué va a pasar el próximo domingo, que es un panorama completamente incierto, para ver quién va a llegar al Palacio de Pizarro. Si Keiko Fujimori o Pedro Castillo, dos visiones de país completamente distintas que polarizan a los peruanos y que también van a enfrentarse entonces casi 26 millones de peruanos a las urnas el próximo domingo. Esto en una jornada que va a durar cerca de 12 horas y en donde los peruanos entrarán a elegir justamente al sucesor de Francisco Zagasti. Vamos a estar contigo Andrea durante el fin de semana, siguiendo atentamente lo que ocurre en Perú. Muchas gracias, buenas noches. Y de regreso a nuestro país, el presidente Piñera promulgó la extensión por tres meses de la ley de crianza protegida o por natal de emergencia. Esta medida beneficia a madres, padres y cuidadores de niños que estén en edad preescolar, quienes podrán suspender unilateralmente sus contratos de trabajo, siempre y cuando hayan hecho uso de una o más licencias preventivas parentales. Tendrán derecho a percibir por hasta tres meses de sueldo equivalente al 100% de sus ingresos, iguales o inferiores a un millón de pesos líquidos. Sobre este monto podrán recibir un 70% de la licencia parental preventiva o un millón de pesos, dependiendo de qué monto resulte mayor. El beneficio está dirigido a trabajadores y trabajadores dependientes, funcionarios públicos y trabajadores independientes. Tenemos declaraciones. ¿Qué beneficia a la familia chilena estamos finalizando esta actividad? Está disminuyendo la maternidad, se está debilitando la familia. Yo estoy convencido que esta ley que estamos promulgando hoy es sin duda un apoyo y una ayuda a la maternidad, porque ayuda a cuidar a los hijos y también un apoyo y una ayuda a la familia, porque compatibiliza mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia. Llovió torrencialmente en los días previos. Las entradas se agotaron en cuestión de horas y la transmisión llegó ante ayuno. Colocó, lo tuvo su sitia con la historia, su sitial con la historia. En Archivo 24 recordamos los 30 años de la final de la Copa Libertadores, con una celebración que se esparció por todo Chile. Mire. La Copa Libertadores ya estaba en Santiago. La gran pregunta era si Colo Colo y todo Chile por fin podrían tocarla. Una transmisión que llevó a todo el país Televisión Nacional de Chile. Tarjeta roja para ambos. Recordemos que no estaba Yanis, que no estaba Brozky y ahora Rubén Martínez. En el empate en Asunción se vio que el equipo fue un equipo sólido, como fue siempre ese Colo Colo. En Santiago Colo Colo era un equipo que te mataba. A indicar que Colo Colo se acerca a la final de Copa Libertadores de América. La sopa de caracol, la caravana de auto, había varias cámaras, sí, son las que me acuerdo. Y dado que las entradas están absolutamente vendidas, el partido se va a televisar a todo Chile. En Santiago. Aquí ya no son cientos, sino miles de los hinchas y curiosos que quieren estar cerca del plantel Colo Colino. Solo falta un camino y creo que estamos con más posibilidad que Olimpia. Estamos, cierto, en una cosa más o menos histórica y espero rendir de acuerdo a lo que se me está pidiendo. Estoy con mucha confianza, con mucha fe y bueno, si me dan esta oportunidad, aprovecharla al máximo. Pese a la lluvia, el equipo Albo practicó en la cancha número 4 del Estadio Monumental. Hemos trabajado el trío delantero con Luis Pera al centro y a la derecha, y Marcelo Pablo a la izquierda. Mientras la cancha del Estadio Monumental fue descubierta, y su estado es, al parecer, bueno, considerando las fuertes lluvias de los últimos días. Colo Colo era Chile. Y era un Chile que venía saliendo de un peligro, pero era un Chile que estaba quebrantado, que había tenido heridas muy profundas, que las costas todavía no sanaban, y que de repente también sangraban. Era el inicio de la transición, no sin problema. En abril, pocos meses antes, había sido asesinado Jaime Guzmán. Ordenadamente los hinchas llegaron al estadio. Cerca de las 17 horas, el estadio estaba casi lleno. Un estadio monumental, prácticamente lleno. La final de Copa Libertadores 1991. Con cábalas o sin ellas, los protagonistas del encuentro llegaron al estadio. Podemos contar que Mirko Josic y Daniel Morón, al momento que llegaban al campo de fuego, al estadio de Colo Colo, tuvieron una pana en su vehículo. Todo esto acentúa el nerviosismo, este ingreso de Colo Colo es un verdadero rito. Yo creo que toda la gente fue esa noche al estadio y el país lo vio por televisión, casi con la certeza que Colo Colo ese día iba a ser campeón. Ahí se fueron los 11 hombres que van a estar luchando por Colo Colo y también por Chile. El estadio repleto, se escuchaba comprar el estadio en una caldera. Este pequeño que hizo de las suyas por largo rato, antes de iniciarse el cotejo. Sigue más allá, es perseguido por un guardia, porque quería la cancha limpia. Aparece pero como un fantasma del lado izquierdo mío, como te digo, porque no me di, no me percaté de su presencia, hasta que siento a alguien que poco menos que se barre por el pasto, se desliza y me pasa un poco a llegar y se pone malapote. El hincha fantasma es Luis Mauricio López Recavarren. Cumplía una condena de cinco años en la cárcel, cuando en 1999 muere víctima de una leucemia. Buenas noches amigos telespectadores. El país pendiente de lo que va a ocurrir en el monumental Colo Colino. Ocho de la noche con 33 minutos. Normalmente yo me sentaba junto con el general director de carabineros de la época, el general Stange, que también era Colo Colino. Y ahí dicen que se armó la cámara, que preguntaban, ¿llegó el gordo? Y entonces eso significaba que había una posibilidad de ganar. Sálida con Pizarro. Partichotto. Había algo que Mirko dijo siempre, nadie es más que Colo Colo y Colo Colo no es más que nadie. En esa circunstancia, ahí cerca del área, en los últimos metros, Lucho Pérez, un jugador que no fallaba. El primer gol yo lo vi antes y el control de Lucho Pérez y el remate, yo dije gol. Pérez, Pérez, Pérez. ¡Lucho Pérez! ¡Lo dice, cuidado! ¡Cuidado! ¡Se juntaron, espinosa y Pérez! ¡Y el país entero se le fue a uno! ¡Olimpia cero! Luchito Pérez es un tipo que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Porque él supo cuándo, cómo y dónde. Me tengo que parar yo también. Martichotto. Se equivocó a uno. ¡Ahí está Pérez! Y voy a gritarlo hasta cansarme. ¡Cómo la bajó! ¡Con una almohada en el pecho! Lucho Pérez le pegaba con las dos igual. O sea, te gambeteaba con las dos piernas. Esa la hacía Pérez. Se limpia el camino de Zulga. El 58. El Mundial de Suecia Pérez. Es un gol igual a esta. Lucho Pérez no jugó ningún partido. Pérez sacó Poliartagore y cuando le tocó, le tocó en la final, marca estos dos goles y quedó la historia de Colo-Colo y quedó la historia del fútbol chileno. ¡Ah! La sensación de que era cierto que íbamos a ser campeones. Colo-Colo ya con el segundo gol, ya más o menos asegurando, mi papá empieza a bajar. Empieza a bajar por Baja Rapa Nui, empieza a bajar por Océano y la gente llevándolo ya en anda hasta que logra entrar a la cancha. Entonces, ahí yo me acuerdo de haber vivido un momento de Colo-Colo. Colo-Colo es una pasión, es un sentimiento bien inexplicable. Colo-Colo tiene que mantener la calma a cualquier precio, aunque le duela el alma a golpe paraguayo. Yo llegué a la clínica y estaban los enfermeros y estaba el doctor escuchando la radio y una tele chiquitita. De hecho, yo me devolví al estadio en camioneta de mi ciudad. Y seguimos. Bartichotto por la derecha. Ahí va, Bartichotto, la marca de Suárez. El chico Herrero, González Herrera. Herrera, Herrera, Herrera. Y el país entero está gritando. ¡Por fin ganamos! A cerrar esa historia que había comenzado y que había quedado inconclusa con el Colo-Colo 73, donde su papá había sido jugador de ese equipo. Yo lloré como cabros chicos, porque yo vi el robo del año 73 y fue un llanto de verdad. Creo que Colo-Colo 91 fue una experiencia que va más allá de un club deportivo. Colo-Colo es el dueño de América. Si hay un grito de Colo-Colo es Chile, en esta oportunidad es una afirmación real. Cuando se empiezan a encender las antorchas después del gol del Leo Herrera, eso es lo que primero se me ocurre y se me viene a la cabeza cuando hablamos de la Copa Libertadores, esa imagen en la que tengo presente. La Copa se va a quedar en Chile. ¡Por fin gritamos! ¡Colo-Colo campeón! ¡Chile campeón! La Libertadores se queda en casa. Y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la casa de la historia. Muchos que decimos con esto, se mire y no se toca, de que no podíamos acceder a un trofeo de esta naturaleza. Entonces yo recuerdo cuando llegué a la Copa y decí, ¿cuánto soñamos con alguna? Sin lugar a dudas no lo olvidaré. Gracias papá, esto es para ustedes también, los quiero mucho. Acá está la gente toda loca, toda festejando. Me dice mucha gente, hinchas de otros equipos que en realidad por ser el primero también, lo disfrutaron como si fuera de ellos. Mirko vino a revolucionar el fútbol. Mirko revolucionó al fútbol chileno. Esta camiseta de Colo-Colo fue algo santo. Un regalo para toda la vida. Ese sentimiento entró en mi sangre y me elevó alma y corazón. Me volvía loco, me encantaba, me acuerdo que mi jugador favorito eran dos en realidad, era Bartichotto y Coca Mendoza. Por la derecha viene Mendoza, ahí va Mendoza, marca de Balbuena, Bartichotto. Ahora si uno analiza puesto por puesto se van a cortar con Montreux, Margas con Vilches atrás, el Cheito Ramírez, el Kaiser Pizarro. Una emoción muy grande, muy grande. Me tocó esta posibilidad, Dios me la dio y por algo serenó, la aproveché al máximo. Bueno, todo este triunfo, toda esta campaña de Colo-Colo es para ellos, todo para ellos porque todo el campeonato nos han estado apoyando. Le diría que se siente, no se puede creer, la gente, toda la gente que entre acá con nosotros, que los festeje porque esto lo tiene que festejar en Chile. Y ahora sueño no es sueño, ahora es una realidad. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera deportiva es haber llegado a Chile, haber llegado a este Colo-Colo Daniel. Estamos muy felices porque creo que para Chile es un justo premio. Mi padre, un cabrón que se dedicó, dejó todos los negocios botados, dejó todo de lado, un cabrón que se dedicó 24-7 a Colo-Colo. Hoy día vivo una gran amistad con familia Mericchetti, muy. Y he dejado para el final a mi familia porque realmente sin el apoyo que ellos me han dado en forma personal, toda mi familia completa no hubiera podido dedicarle el tiempo que he dedicado a la institución. Mi papá muere después de eso, muere en el año 2007, producto de un cáncer al colon. Por primera vez fue el camarín, porque ellos no aceptaban que por lo menos yo apareciera en el camarín, porque se rompía la cábala. Sí, ahí bajé y tengo fotos ahí con ellos y con la copa. ¡Estamos campeones en América! ¡Estamos campeones! ¿Qué es? ¿Una copa chica o un trago de vino? ¿Y cómo se llama eso? ¿Escocés? No sé, no me acuerdo el nombre. Así es que yo quiero brindar por, qué sé yo, por el fútbol, quiero brindar por Colo-Colo. Centenares, miles de personas caminando por Vicuña Maquina rumbo a Plaza Italia. Tanto aparentemente habrá fiesta por lo menos hasta muy, muy avanzada la madrugada. Veamos lo que está ocurriendo en la ciudad de Iquique. En distintos tipos de vehículos se han dado cita aquí a la Plaza Prat de Iquique para expresar su alegría, para expresar su júbilo. ¡Vale, dale, dale! ¡Colo Colo de Iquique! Bueno, estas son nuestras primeras imágenes recién finalizadas del partido. Como ven, Tanka está contenta, feliz. Pero aquí en Temuco también, todos los habitantes de esta ciudad se han dado cita en la plaza de armas para celebrar en grande el triunfo de Colo-Colo. Y Colo-Colo, en el año 91, viene a reafirmar también como una gran fiesta, ¿verdad? Estábamos dando vuelta a la página, que llegábamos a la democracia. Pero mi viejo, por supuesto, estaba muy contento por este logro, que era un logro impresionante para Chile. Y les doy las gracias al nombre de Chile, porque creo que el país ha vibrado con este triunfo. Colo-Colo en eso sirvió, en esta cosa de unir, veníamos saliendo de la dictadura. Vamos al camarín de Colo-Colo, adelante. Ya se está viviendo la alegría de este campeonato, de esta Copa Libertadores de América, que por fin llegó aquí a Chile. La podemos tocar, la podemos besar y todo esto. Luis Pérez, media copa tal vez de Luis Pérez, con dos goles impresionantes. Hoy día Luis Pérez se temía tanto, no estaba Pato Yáñez, no estaba Dabrowski. No, la verdad que el equipo siempre confió. La gente en Colo-Colo personalmente confiada en mí, en los compañeros que estaban en ese momento actuando. La gente a lo mejor tenía un poquito de temor, que no estaba Rubén Martínez, no estaba Dabrowski, no estaba Yáñez. Que hicieron el gran gasto de esta Copa Libertadores, ¿cierto? Yo, tan solo como se dice, me comí la mejor parte de la torta, pero... Porque a mí no me tocaba estar en la transmisión en cámara, me tocaba en off relatar y por eso vine con chaqueta azul. Y tengo un uniforme por ahí colgado, por si le pasaba algo, usted entraba a la cancha a reemplazarlo, Sergio. Yo estuve a punto de no venir, yo estaba tan enfermo que no iba a venir. Se los está esperando en el restaurante Don Carlos en la avenida Poquindo. Así, así me gusta, 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 así me gusta. Y me dice que se encuentra en este momento en la plaza Baquedano. ¡Mío, olvídate! ¡Colo, prejueles! Podemos observar que la fiesta continúa a todo dar abajo. Bueno, recibió a Colo-Colo después cuando fue campeón de la Copa Libertadores en La Moneda. El gran artífice de todo eso fue Enrique Graus, pero mi viejo, por supuesto que estaba muy contento por este logro. Es motivo de satisfacción para todos. En nombre de Chile, muchas gracias y felicitaciones muy cordiales y de esperanza. No era necesario convencerlo, le dijimos nomás que era pertinente y eso era un reconocimiento a lo que significaba eso, el triunfo de Colo-Colo. Tras décadas de frustraciones, Colo-Colo por fin podía levantar la Copa Libertadores de América. Un hecho que ningún otro plantel del fútbol chileno ha podido igualar. Josic y sus muchachos quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol chileno. Estoy muy, muy orgullo porque fui parte de ese grupo. ¡Pérez, Pérez, Pérez! Con hambre para ganar, luchando sin límites de sacrificio. Se equivocó uno, ahí está Pérez y voy a gritarlo hasta cansarme. Pero fue una jornada inolvidable para el fútbol chileno. El Chico Herrero con sangre, Herrera, 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 Herrera. Colo-Colo lo cierra con un logro que fue un premio para un país que había sufrido más de la cuerda. Nosotros somos el 51% del país. Y es más, algunos estudios teológicos que yo he realizado me llevan a la convicción de que Dios es chileno y además es Colo-Colo. ¡Colo-Colo campeón! ¡Gol de Colo-Colo campeón! ¡Gol de Colo-Colo campeón! ¡Gol de Colo-Colo campeón! ¡Gol! ¡Lo gritamos el índice Marietaní! ¡Gol, Colo, Colo! ¡Es quien gol! ¡Gol de Colo-Colo campeón, campeón, campeón! ¡El eterno campeón! La Fiscalía de Talca ordenó investigar una denuncia por violación en contra del actual candidato a gobernador por el Maule, Francisco Pulgar. La presunta víctima habría tenido 13 años al momento del supuesto ataque sexual. El acusado asegura que es inocente. Es el documento del Ministerio Público que confirma el inicio de una indagatoria. Una denuncia de violación y abuso sexual en contra del candidato independiente a gobernador regional por el Maule, Francisco Pulgar. El fiscal a cargo ordenó a la PDI una serie de diligencias como declaraciones, indagar antecedentes médicos y o psicológicos y recabar posibles evidencias. Conversamos con la denunciante. Asegura que el hecho ocurrió en San Clemente cuando tenía 13 años. Ese día de verano, del 4 de junio de 2014, él me amenazó. Después de haberme violado, me amenazó que no tenía que contarle a nadie porque me iba a pasar algo a mí, a mis padres y a él. La cercanía se dio porque su mamá es pariente lejano de Pulgar. En la denuncia presentada a la PDI el 19 de mayo, la joven asegura que después de que la violó, por meses la fue a buscar a su liceo en Talca. Al juntarnos, me subía en los asientos traseros y me tapaba con una casaca y llegábamos a un motel. Esto ocurrió como en 10 oportunidades. Hoy la mujer tiene 21 años y está embarazada de su pareja. Maternidad que pesa en la carrera política que el candidato desarrolla. Por todo el proceso que él está haciendo, aumentó más el miedo. Ese fue el tema. Salir a gobernador de una región es grande, va a tomar más poder. Si lo hizo conmigo, ¿cuánta gente más lo ha hecho? Primero en un comunicado y luego ante los medios, el perito criminalista y activista medioambiental Francisco Pulgar negó los hechos denunciados. Bueno, es una declaración que no me consta, no lo puedo decir, no puedo referirme a algo que no conozco. Si usted tiene acceso a esa declaración, no podría, digamos, referirme al tema. Sí, debo negarlo. Totalmente inocente, totalmente inocente. Y como perito, te lo digo, tengo las herramientas para defenderme y los medios de prueba. Eso me deja tranquilo. Apuntó a una acción política en vista de que la pareja de la denunciante sería cercana a la candidatura con la que compite por la gobernación del Maule. Las personas que están vinculadas claramente de la democracia cristiana, las personas tan identificadas como simpatizantes de la democracia cristiana, los conflictos que he tenido por años han sido producto de la defensa de intereses económicos extractivistas en la región del Maule. Imputaciones que la abanderada de la DC, Cristina Bravo, declinó responder directamente. Yo de verdad no me puedo hacer cargo de las barbaridades o atrocidades que dice el candidato. La Fiscalía ordenó a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI practicar diligencias para comprobar o descartar el sustento de la denuncia. Todo a pocos días de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales. Esta noche la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto que aumenta los montos del ingreso familiar de emergencia manteniéndolo aprobado por la Cámara en torno a igualar y superar la línea de la pobreza. Se mantienen los montos que se igualan a la línea de la pobreza a excepción de las familias de tres personas que llegarán a 400 mil pesos y las de cuatro personas en las que será de 500 mil pesos. El beneficio se pagaría en junio, julio, agosto y la mitad del IFE en septiembre. El proyecto seguirá su tramitación en una sesión especial del Senado convocada para este día sábado. Una joven diseñadora de vestuario estaba realizando una rifa para poder costear el tratamiento de cáncer de su madre, que es sordomuda. En el hospital donde la atendieron inicialmente la enviaron desahuciada a su casa sin haberle activado el GES para su tratamiento y sin que haya sido vista por un especialista. Por eso se optó por el sistema de salud privado y hoy la deuda aumenta. Es el mensaje de agradecimiento de Rose al enterarse que todos los días decenas de personas le mandan buenos deseos y le compran números de rifa a su única hija, María Paz, para que ella pueda seguir adelante con su tratamiento de cáncer. Una realidad que no está ajena a la que viven muchas familias chilenas. Duele mucho. Es desesperante. Yo creo que me vieron tan desesperadas que empezaron a publicar en las redes sociales lo que estaba sucediendo con mi mamá. Yo le iba contando y me armaron la rifa a todos por Rose, que igual debo decir que fue como un alivio. Tal vez nos juntemos tanta plata, pero sin embargo la gente al tiro enganchó, al toque. Y es que para María Paz, diseñadora de vestuario, la rifa es la única opción para pagar la millonaria cuenta de la clínica que cada día crece más y más. Ni siquiera sospecha cuánto podría ser. Además se te suma en todos los papeles que tienes que pedir, a todos los lugares que tienes que ir, a la gente que tienes que recurrir a vender rifas. O sea, una vez más somos un acto de beneficencia. De esa manera podemos costear el tener un día más de vida. Y no me parece justo. Ahí está el machito. Hasta Marzo, Rose era una mujer sana y activa que disfrutaba del campo y la naturaleza. Pasó por cuatro médicos buscando un diagnóstico. Estuvo 14 días internada en el hospital de Melipilla. Un día antes de ser dada de alta, un internista citó a María Paz al hospital para darle la peor noticia de su vida. Y nos reunimos afuera y la chica Camila llega a hablar con nosotras con los papeles en la mano y nos dice que nos sentemos ahí en algún lugar cómodo, en la calle, para decirnos que mi madre tenía un cáncer terminal. Nos dicen que ahora tenemos que ingresarla al día siguiente a cuidados paliativos y que no hay nada más que hacer. Cuenta que en estado de shock se fue a su casa. Al revisar la documentación se dio cuenta que en el hospital de Melipilla no inscribieron a su madre en el GES para tratar su enfermedad, un cáncer ovárico avanzado. No hubo opción. Los mismos certificados firmados por un médico general decían que estaba en etapa final de la vida. Que ellos como la desahuciaron, solo hicieron el GES para cuidados paliativos. No se acercó un médico, no nos dijo qué tratamiento hacer, cuáles iban a ser los pasos a seguir, qué era lo que estaba comprometido. No hay ninguna firma de un oncólogo ni de un ginecólogo, que en este caso es lo que a nosotros nos serviría para que el GES se hubiera activado. Lo que más le duele a María Paz es que la mandaron a su casa con dolores insoportables y mucha dificultad respiratoria por un derrame pleural. Si nos dicen que algún familiar, en este caso mi madre, no tiene vuelta atrás, igual tú quieres buscar otras opciones. Tú tienes que aferrarte a algo y tienes que creer en algo o en alguien. Y es así como llegaron a la Fundación del Cáncer Arturo López Pérez. Ahí lleva 21 días hospitalizada. La operaron y la están sometiendo a quimioterapia. Como no está inscrita en el GES para el tratamiento, todo se paga de manera particular. Y después nos dimos cuenta que si iba a estar una semana más, ya no eran 10 millones, tal vez iban a ser 20, 30 y más por cosas médicas, operaciones, tratamientos. La pregunta que hoy se hace María Paz es por qué debe pagar millones de pesos si se supone que el tratamiento del cáncer ovárico está cubierto por el GES. Desde el Hospital de Melipilla respondieron a través de un comunicado que el 28 de mayo, un día después de que nosotros consultamos, gestionaron una interconsulta en el servicio de ginecología del Hospital San Juan de Dios para derivarla al centro de salud correspondiente. Mientras tanto, María Paz sigue recabando información y vendiendo números de rifa para darle lo mejor a su madre. Si nos pueden ayudar con información, con gestiones o con la rifa que tenemos en Loreta, diseño, todo será bienvenido, todo por ella. Todo lo que yo hago y cómo me muevo desde lo que hago y mi trabajo es por y para ella. Cambiamos de tema, se le parece. ¿Ha comprado usted alimentos o artículos de aseo sustentables que no generen impacto al medio ambiente? Bueno, en Latinoamérica se han duplicado sus ventas durante la pandemia. Quisimos verificar qué tan libres son los animales que producen huevos o leche y qué tan naturales son los productos. Franco Ferreira nos cuenta. Las gallinas se ven hermosas. Su rostro es poco expresivo, sí, pero están contentas, nos dicen. La gallina feliz es un concepto emocional. Todo depende de la definición de felicidad. O sea, tú puedes ser libre en tu vida y feliz o no. Depende. Parecen atacarnos, pero están felices. Si me picotean, ¿me están como saludando, me están queriendo o me quieren comer? No te quieren comer, de eso estoy seguro, pero están socializando. ¿Debería ser una especie de felicidad para ellos? Nuevamente depende de tu visión personal de la felicidad. ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz. Sí. ¿Tú eres feliz? Gran pregunta. Mientras las vemos ahí como eslabón fundamental en la generación de alimentos sustentables. Esos cuyo modo de producción y consumo no perjudica al medio ambiente. Que no tiene materiales animales, pero que además no implicó maltrato en todos sus procesos de fabricación. Por ejemplo, en los cosméticos, existen muchos cosméticos que no tienen ingredientes de origen animal, pero que son testeados en animales. Entonces, ese no es un producto vegano. Y a Anastasia le gusta esto. Visita a la tienda desde hace tiempo. Vengo desde que está la tienda acá. Mira, tenemos un año acá en Marritaria. Y se sigue sorprendiendo. No me acuerdo bien si acá también tienen para rellenar las cosas, los repuestos de las cosas. Tenemos como las personas que vienen a cargar su detergente, por ejemplo. Ya es un envase menos. Entre otras cosas porque el plástico y su descomposición, que demora 500 años, es lo primero que buscan combatir y a partir de ahí mucho más. Y repetimos lo mismo con los lácteos. Las vacas pastorean en praderas, donde fijamos más carbono del que producimos con las vacas. Que hoy día la gente está cuestionando mucho en los lácteos por las emisiones de carbono. Además de ser los primeros certificados en bienestar animal, estamos apuntando a ser carbono negativo. Es decir, absorbemos más carbono del que producimos. Señala el hombre de las vacas. Y de las gallinas, libres y quizás felices, como saberlo. Y lo que podemos hacer es decir cuáles son las libertades mínimas de un individuo para que él pueda elegir ser feliz, infeliz, medianamente feliz, pero estar libre de decisión. Y estas gallinas lo están, dice. Y dos factores han sido cruciales para el aumento en el consumo de estos productos. Primero, que huevos y lácteos, indispensables durante el confinamiento, tuvieron una variación promedio anual de 131% el año pasado. Mientras que la pandemia dio a la vez un impulso en el consumo responsable, duplicándose de 2019 a 2020 las compras de productos sustentables. A ver, acá tenemos de todo. Tenemos el típico cempillo dental de bambú. Aunque con el tema de algunos precios, admiten, es importante hacer que no resulten innecesariamente elevados. A mí por lo menos me llama mucho la atención cómo un envase de leche de almendras cuesta cinco o seis veces más que un envase de leche de vaca. Imagínate que tienes que realmente tener una vaca, embarazar una vaca, sacarle la leche del ternero, envasarla, pasteurizarla. Cuando una leche de almendra realmente remoja la almendra, la mueles y ya tienes el producto. Pero saben que sí o sí, su tipo de producción a veces involucra algún recargo. No es baladí que las gallinas vivan felices. Mira cómo se ponen. Y así duermen todas adentro del gallinero. Y eso podría ser un animal feliz. Libres y felices. Al menos las 30.000 que habitan esta parcela en Paine. Siempre hay un aviario físico donde las gallinas duermen, ponen los huevos, comen. Y hay una pradera de vitamina y luminosa donde ellas pastorean, comen pasto, defecan y generan este círculo virtuoso de nutrientes. Suena genial. Todo lo que se necesita para ser felices. Con su cara impávidas, pero felices. Libres y felices. Ponga atención a este video viral de TikTok. Bueno, se trata de un joven que sin decir ni una sola palabra, se burla de quienes se complican realizando acciones simples con su particular estilo y está siendo ya llamado el rey del TikTok. Aquí le contamos su historia. El silencio es el signo de la sabiduría, decía el escritor español Pedro Alfonso en el siglo XI. Más de 900 años después, este joven de origen senegalés parece seguir al pie de la letra sus palabras. Cabane Lame es su nombre. Tiene 21 años y vive en Italia desde su primer cumpleaños. Con sus silencios cargados de ironía, se burla de influencers que, a su juicio, hacen cosas simples de manera innecesariamente compleja. Sus videos acumulan casi 900 millones de me gusta y ya es calificado como el rey de TikTok. Para ser sincero, no esperaba este éxito en lo más mínimo. Estoy feliz de ser el primero en Italia, pero mi objetivo es simplemente entretener a la gente. Abrió su cuenta hace un poco más de un año tras perder su trabajo por la pandemia y ya suma más de 66 millones de seguidores. Esto es más del triple de todo Chile, escalando al puesto 21 de tiktokers famosos a nivel mundial. Su exitoso silencio de la mano de sus aplaudidas expresiones faciales le ha significado el llamado de distintas organizaciones y empresas para colaborar. Me di cuenta que a la gente le gustaba mi expresión facial, así que continúe. También me gustaría intentar en otras plataformas como Twitch y YouTube. Cady Lane se llama a su página de TikTok, donde sin decir ni una sola palabra, ha logrado sacar risas a millones de personas en todo el mundo. Como dice el dicho, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, esta historia también es increíble. Se trata de 15 elefantes que han caminado peligrosamente por más de 500 kilómetros y sin rumbo claro por carreteras y campos de China. La situación tiene desconcertados a los científicos. Franco Ferreira indagó. Si usted no entiende chino, no entenderá esto. Pero aunque lo digamos en el más pulcro español, tampoco se entiende. Son 15 elefantes salvajes, caminando kilómetros y kilómetros, quién sabe a dónde, por carreteras y campos de cultivos del sudeste chino. Acaban de llegar, y eso es peligroso, a los alrededores de Kuming, la capital de la provincia de Yunnan, que tiene nada menos que casi 4 millones de habitantes. ¿Qué hacer? Dejarlos pasar. Muchas veces me vi muy cerca de manadas de elefantes y prácticamente la única opción es congelarse, hacer que ojalá ellos no te detecten, porque si se sienten amenazados van a atacar. Nos dice una mujer que haciendo un Ph.D. de la Universidad de Oxford, pasó 4 años en Botsuana, trabajando con elefantes, así que algo sabe al respecto. Esta es una manada familiar, porque hay varias hembras y hay crías también. que buscan territorio y buscan aparearse con hembras. Por alguna razón, el avance de estos grandes animales suele generar cariño o hasta comicidad. El gran Henry Mancini compuso con esta melodía lo que llamó la marcha del elefantito. Y se ven simpáticos. El libro de la selva, un clásico de precisamente. ¡Es un desfile! Donde cantaban y todo se veía genial. Están todas estas, qué sé yo, historias, baba, tumbo, muy tiernos todos. Y la verdad es que los elefantes no son tiernos. Es una vaca de 4.000 kilos defendiendo a sus crías. Entonces, son lo mínimo que puedo decir respetables. Y si abusamos la vista al final, vemos cómo destruían todo lo que hubiese a su paso. Lo mismo ocurre en China. No es que tengan una mala actitud, pero generan problemas. De madrugada, ya irrumpieron en la cocina de una casa, comieron granos de maíz y destruyeron parte del lugar. De hecho, tal situación ha sucedido por primera vez en la historia y nunca antes había sucedido. Así que todos están pensando en las razones. Queda por observar y estudiar más a fondo. La idea, en todo caso, es no agredirlos. Ya a un rey, el de España, en 2012, se le ocurrió dispararle a uno en un tour de cacería en Botsuana. Y mire cómo tuvo que dar explicaciones. Aquí la idea ha sido intentar guiarlos, aunque con poco éxito, pues el grupo, que incluye tres crías, abandonó una reserva natural y ya ha recorrido 500 kilómetros. Para que se haga una idea a la distancia entre Santiago y Concepción. ¿Usted ha viajado a Concepción en auto? Sí. Al principio fome y al final, cuando uno ya está llegando allá, es más entretenido y se pasa más rápido el tiempo. Autóctona, naturaleza autóctona. Y eso es bonito. Pero si fuera un elefante y viajara junto a otros 14, la cosa le hubiese sido más compleja. A los de China les han cruzado camiones en la carretera a modo de bloqueo, así como piñas en el suelo, intentando guiarlos en otra dirección. Van a seguir su camino hasta encontrar una zona donde se sientan protegidos y tengan los recursos para quedarse. Según medios locales, algo más de un millón de dólares se registran pérdidas por los destrozos que ha causado el viaje sin control de estos 15 elefantes. Probablemente motivado por una disminución de plantas comestibles en su hábitat original. ¿Dónde terminará ese recorrido? Habrá que estar atentos. Bueno, mientras eso ocurre, le recordarás de 18 años. Es viernes y aquí vamos junto a Aranza Fernández para conocer historias de emprendedoras, de emprendedores, de personas que se han reinventado en pandemia. Y también buenos consejos para quienes a lo mejor lo están pasando mal en estos días. Aranza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Buenas noches también a todos los emprendedores que nos acompañan como cada viernes en sus casas. Hoy día vamos a hablar de un emprendimiento de dos hermanas, Magdalena y Ángeles, que han hecho de las flores su negocio. Tuvieron que reinventarse, poner el foco en otro tipo de clientes con la pandemia porque hacían ramos de novia y también muchas flores vendían para oficinas. Hoy día se han convertido en un cable conector entre todos aquellos que, producto de las cuarentenas y del mismo coronavirus, no pueden verse, pero que quieren estar presentes y cerca de sus seres queridos. Muchos también las buscan para decorar su casa, que es un espacio que se ha convertido en el lugar donde varios pasan mucho más tiempo que antes, ¿no es cierto? Nosotros fuimos a visitar su taller y conocimos todo lo que están haciendo estas hermanas. Mire. Hacer ramos de novia y decorar oficinas era su fuerte hasta que empezó la pandemia. Un desafío que las obligó a dar un giro y buscar en qué otros espacios a la gente le gustaría tener este elemento. El encierro, las cuarentenas y el home office finalmente se convirtieron en aliados para estas dos hermanas que han logrado impulsar un negocio en el que ambas comparten una misma vocación, su amor por las flores. Aquí vamos. Todos los días revisamos la pizarra, la recolejimos. Pero esto no se nos pasa ningún pedido. El negocio nació casi por casualidad porque a las dos siempre le han gustado las plantas y las flores. Desde chica se aprendía los nombres y diferenciaba las variedades, pero cuando una amiga le pidió a Magdalena que le hiciera un ramo para su matrimonio, fue cuando se les ocurrió la idea. Me empezaron a pedir ramos de novia, amiga, las amigas de mi hermana también. Y empezó a agarrar vuelos a poco. Y me empezó a pedir ramos de novia, gente que yo no conocía. Le dije, bueno, ¿por qué no te dedicas a esto? Ya, pero ayúdame. Y ya, bueno, empecemos. Y juntas comenzaron algo que en un principio era esporádico, pero que a poco fue tomando más forma. Le fue bien y decidieron dedicar todo su tiempo a este emprendimiento que casi se ve truncado por la llegada de la pandemia. Fue bien como frustrante porque no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a armar la logística o si íbamos a poder tener acceso a las flores. A mí me empezó a pasar que yo que estaba encerrada todo el día, me empecé a preocupar mucho más de que mis plantas estén más bonitas, de que la entrada de mi casa tuviera algo, cosa que tal vez antes no estaba tan atenta porque entraba y salía. Y lo mismo le pasó a todo el mundo. Nos aumentaron mucho, nosotros tenemos un sistema de suscripción, que tú puedes pagar mensual y recibes, no sé, un ramo, dos ramos, o incluso todas las semanas ramo todos los meses. Entonces eso fue el boom de la pandemia. Pero a las suscripciones han ido de a poco agregando otros productos y buscando la forma de reencantar a sus clientes con las flores en pandemia. Distintos formatos y tipos se han sumado a este emprendimiento que se llama El Ramo, como una caja para hacer el propio. Algunas rosas, algún tipo de maule, gelbera. Lleva un florero para que puedas armarlo. Viene con una bolsita con alimento floral para echárselo al agua para que las flores duren más. Y viene con tijeras de podar. Con ella además, durante la pandemia, le agregamos este delantal. Es un tubo de ensayo, que se llama ensayo floral, con agua. Y le ponemos un mini ramito de flores. Y lo puedes tener en tu escritorio. Viene con una jeringa para ir rellenándola cuando se vaya acabando el agua. Juntas trabajan en este taller de martes a sábado. Y como se conocen bien, aquí cada una tiene su talento y tratan de dividirse las tareas. Bueno, la mano está como todo lo administrativo. Tiene pésima letra. Así que yo hago todas las tarjetas. Y soy la primera a enterarme de que cuando van a pedir matrimonio, o cuando están pidiendo perdón. O todo. Con la intermitencia de las cuarentenas no ha sido tan fácil que el negocio se estabilice. Pero lo han conseguido. Ya manejan tiempos y stock. Aunque hace unas semanas la restricción para la venta de bienes esenciales las asustó. Porque las flores no estaban consideradas en ese grupo. Era el único bien perecible no esencial. Ahí nos costó mucho como saber qué hacer. Porque en el fondo no podíamos seguir trabajando. Entre enojadas, frustradas, como con pena. Y después todo el gremio se empezó a unir. Nosotros nos unimos también. Los floristas, los productores, el terminal de flores. Se unieron todos. Y pudimos tener al fin un permiso colectivo. Fue como un nuevo empuje. Pues ya. ¿Sabes qué? Démosle de nuevo. Un empujón para seguir trabajando con este emprendimiento que les ha permitido acompañar a las personas en los momentos más importantes. Los más tristes, también los más felices. Lo que de hecho es uno de los motivos que más las impulsa a seguir adelante con su negocio propio. Qué increíble lo que pueden hacer las flores en la vida de una persona. Estamos como en... En realidad estamos en casi todos los momentos más importantes de las personas. Desde la muerte de un ser querido hasta el nacimiento de un hijo. Han sido como un cable, conector entre las personas. O sea, en eso siento que hemos sido una herramienta muy importante para la gente. Juntas sueñan con tener una florería donde poder enseñar de flores, ramos y decoración. Pero por ahora trabajan duro para sacar adelante este emprendimiento que justo cuando se hace difícil estar cerca, pretende conectar a las personas a través de un gesto tan tradicional, especial y significativo como regalar un ramo de flores. Arroba el ramo flores en Instagram para que puedan... Flor de negocio. Así es, flor de negocio. Y tienen hartas cosas creativas que han ido creando con la pandemia, por supuesto, para poder cautivar a los clientes en esta pandemia. Vamos a avanzar porque se anunció hace unos días atrás un bono directamente en ayuda a las pymes. Y nosotros queremos explicarle de qué se trata, en qué consiste y cuáles son también los requisitos para poder postular. Lo vamos a revisar ahora en nuestro planar. Es un bono de ayuda para las pymes. De alivio para las pymes le han puesto ese título. Y vamos a revisar primero a quiénes, por supuesto, está dedicado este bono. Son más de 300.000 pymes las que se van a ver beneficiadas con esta ayuda del gobierno y que obviamente tienen que tener ventas inferiores a 25.000 UFs anuales, que es lo que finalmente se define como una pyme. ¿Cuál es el monto que le van a entregar a las pymes? Vamos a verlo y lo vamos a revisar porque el primer bono que van a recibir las pymes es, lo vamos a ver ahora si avanzamos, de un millón de pesos para las pequeñas y medianas empresas que puedan acreditar ciertos requisitos. Eso te voy a decir, porque no el hecho de ser pyme les da este beneficio. Tienen que tener ciertos requisitos, que son los que estamos viendo. Lo que nos han dicho es que tienen que ser finalmente pymes activas. ¿Y cómo se va a acreditar que hayan tenido actividad en los últimos meses? Bueno, pueden tener como requisito primero el haber contratado al menos un trabajador durante 2020. Ese es un requisito. O, no son los dos necesarios, exactamente, o tienen que poder acreditar dos o más meses de venta durante el 2021. O sea, la primera opción es acreditar que contrataron un trabajador durante el 2020, al menos uno, o acreditar que han tenido actividades y ventas durante el 2021. Una parte de este año. Exactamente. Es uno de estos dos requisitos los que deben cumplir las pymes. Vamos a seguir avanzando porque también hay otros beneficios que se agregan a este primer bono de un millón de pesos. Y, por ejemplo, hay un bono que puede aportar con hasta tres meses de IVA. Eso sí tiene un tope, que lo vemos acá. El tope son dos millones de pesos. Mensual, no por los tres meses en su conjunto. Exacto. Mensual y además se agrega este bono al anterior. No es uno o el otro. O sea, es el millón de pesos al que puede postular más el tope del IVA, dos millones de pesos por tres meses. Exactamente. Y además hay un subsidio para poder pagar la cotización de trabajadores suspendidos. Aquellos que se hayan acogido a este beneficio y tengan trabajadores que continúan suspendidos en sus contratos, van a poder recibir este bono de subsidio para pagar esas cotizaciones, pero también tienen un tope. Son hasta cuatro meses por trabajador. Perfecto. Eso es importante. Y un detalle que han anunciado también las autoridades es que hay una ayuda adicional si es que las pymes son lideradas por mujeres. ¿De cuánto adicionalmente estamos hablando? Lo vamos a revisar ahora. Es un 20% más en ambos bonos. O sea, un 20% más en el millón de pesos que van a las empresas y un 20% más también en el bono que ayuda a pagar los tres meses del pago de IVA. Así es. El ministro de Economía, Lucas Palacios, nos detalló algunas cosas que son importantes de saber, porque esto, por supuesto, está en trámites legislativos, en el primer trámite en la Cámara de Hacienda del Senado. Escuche lo que nos dijo para que ponga atención. Para que las pymes, los emprendedores, puedan participar y puedan recibir del bono pyme, el cheque pyme, existen dos requisitos. Que hayan vendido menos de 25.000 UF en el año 2020. Esos son aproximadamente 740 millones de pesos. Y dos, que sea una empresa activa. ¿Y cómo hemos definido una empresa activa? Es que al año 2020 al menos haya tenido en algún momento un trabajador contratado o, o no y, haya tenido dos ventas en el año 2021. Todavía no está lista la postulación, pero cuando se habilite va a estar listo en la página web del Servicio de Impuestos Internos un banner directo para poder postular a este beneficio para las pymes. Y por último, quiero dejarles un dato, porque comenzaron ya las postulaciones para el Cyber FOSIS. Terminamos un Cyber Day hace algunos días atrás. Y esto está dedicado especialmente a los emprendedores. Una vitrina para que microemprendedores que hayan sido apoyados por el FOSIS tengan espacio para las ventas online. O sea, es un marketplace. Exactamente, es un marketplace poder vender a través de internet y las postulaciones ya están abiertas hasta el 11 de julio. Y todos los detalles están especificados en la página fosis.gov.cl. Ahí también se hace la misma postulación y se pueden revisar todos los requisitos para participar de este espacio que sirve justamente para vender a través de la web. Bien, pues Granza, como siempre, muchas gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches. El día después de un buen empate frente a Argentina, el 1 a 1, anoche en Santiago del Estero, con un podio en la selección chilena. En lo más alto, ese hombre ahí, a sus 38 años de edad, aún en máximo el rendimiento, transmitiendo seguridad y confianza, Claudio Bravo. Otro, Gary Medel, ratificando que tiene que siempre ser titular en la selección chilena. Y en su puesto, como en la roja, defensa central. Y otro, Eugenio Mena, que uno no entiende cómo estuvo tanto tiempo fuera de la selección. Detalles en la siguiente nota. Y Messi suena, y Messi va. Si pasa la barrera, grite conmigo, allí va Messi. ¡Bravo, bravo, bravo! Una frase que en Chile se ha escuchado en reiteradas ocasiones, el capitán siempre responde. ¿Quién va? ¿Quién va, Sergio Pinto? El 8 va, Joao Buitiño. ¡Pierna derecha! ¡Tiro! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! El tiempo parece no pasar por el oriundo de Biluco. A sus 38 años sigue siendo vital para la roja. Esta tapada de Lionel Messi resultó ser sumamente importante para el empate de Chile, que en Argentina lo tienen claro. Un empate que puede marcar un punto de inflexión en estas clasificatorias para Chile. Nosotros no venimos a buscar quizás lo que deseábamos, venimos a buscar lo que necesitábamos. El capitán actual arquero del Manchester City sufrió hoy una grave lesión. El 20 de agosto de 2019 fue el día más duro en la carrera de Bravo. Se rompió el tendón de Aquiles, una de las lesiones más temidas por los futbolistas. Se está recuperando ahora en perfectas condiciones, se está muy bien. Su recuperación tardó 346 días y habían fuertes interrogantes sobre cómo sería su retorno. Claudio Bravo, ¿sí? Tras siete meses volvió a las prácticas. Como la decisión de marginarse, ¿no? Estuvo casi dos años sin venir a la selección. El bullado conflicto con Arturo Vidal y varios referentes tenían al arquero fuera de la roja. El problema está evidente, que hay problema con Claudio. ¡Muente la pierna, bro! Su retorno con ruedas fue casi por presión. Con Martín Lazarte todo campeón. Le devolvieron la capitanía y volvió a ser el mismo. Fue un periodo duro para mí, pero la verdad que fue un periodo que me sirvió de mucho. Apoyemos al compañero, pase lo que pase, levanto con la cabeza en alto. ¡Ale, ale, ale, ale! La edad para Claudio Bravo es solo un número sin importancia. Sigue siendo el líder de esta generación. Lo que quedó claro este jueves 3 de junio en Tierras Argentinas. ¡Y Messi suena! ¡Y Messi va! ¡Si pasa la barrera, griste conmigo! ¡Allí va Messi! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo para Bravo! Un empate justo que revisamos en este compacto con una unidad que incluso dejó contento a Lionel Messi teniendo en cuenta las circunstancias del partido. ¿Cómo se dio este juego? Primero con este penal, claro, a mi juicio, hay penal. La falta de Guillermo Maripal, defensa central, en contra de Lautaro Martínez. El compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Vilán. Y la anotación de Lionel Messi a los 24 minutos del primer tiempo con el 1 a 0. En la primera llegada que tenía Argentina, al menos de riesgo, finalmente con ese penal. Pero el minuto 36 llegaba a la paridad con este centro, la aparición en el segundo palo de Gary Medel. Y en área chica definiendo a Alexis Sánchez para el 1 a 1. A los 36 del primer tiempo. Ahí, nuevamente, la imagen con esa volada espectacular de Claudio Bravo. Sacándole ese balón prácticamente al ángulo, como este también en el segundo tiempo, con Messi en el tiro libre, que da entre vertical y horizontal, terminaba así este partido. El 1 a 1, que sirve de poco, como bien lo señaló el técnico de la selección chilena, si el día martes Chile no vence a Bolivia. Partido que, recordemos, se juega acá en el estadio San Carlos de Apoquindo. Pero un empate que logra la roja, como el que logró para las clasificatorias de Francia 98 y también cuando se jugaba las clasificatorias de Alemania 2006. Las tres veces que Chile ha rescatado puntos en Argentina, 1996, 2003 y 2021, fue la carta de presentación de la Sarte, valorada por protagonistas de hazañas en territorio albiceleste. Y se rescató un punto, que es espectacular siempre con Argentina, un punto que quizás uno no lo tiene contemplado. Hay que retroceder 25 años a diciembre del 96 para el primer punto chileno. Si queremos buscar un resultado y con fútbol, vamos a ver si lo deja, pero no vamos a estar colgados del palo. Esa vez fue en el Monumental de River, bajo la dirección técnica de Nelson Acosta, y un gol de Fernando Cornejo que pasó a la historia. En la sumatoria final fue un punto de oro, digamos, para conseguir el objetivo. Era como el resultado que había quedado en la historia y nosotros, era muy difícil, o sea, era casi imposible. Primer tiempo concluido. Gana Argentina-Chile por 2 a 0. Luego, en septiembre de 2003, en el inicio de las clasificatorias al Mundial de Alemania, Chile igualó un 0 a 2 contra el equipo de Marcelo Bielsa. El recuerdo es maravilloso, yo era muy joven, el entrenador me dijo, Mauro, entra. Era jovenador, me dice, Mauro, entra, ya es lo que sabe hacer nada más. Cada vez que juega Pirilla con el fútbol en el equipo chileno. Hice una jugada en el medio, me llevé en velocidad a Almeida, se la vi al Choro Navia ahí. Reynaldo, Reynaldo, golazo. Reynaldo Navia, golazo. Notable jugada a Pirilla. Apareció Reynaldo Navia. La huella de Acosta y Juvenal Olmos la siguió Martín Lazarte, que consiguió la épica. Ahora quieren apuntar más alto. Creo que con la evolución del fútbol tenemos que tratar de pensar y buscar un resultado, buscar los tres puntos argentinos. Cuando se equiparan las cosas, creo que hay material como para lograrlo. El sueño de la Roja tiene un escalón más. Sumar da tres en Argentina. Eso quedará para las próximas clasificatorias. Por ahora, a quedar conformes con este punto, que al final del camino puede valer un mundial. Punto de oro. Se lleva Chile para Santiago. Con la selección chilena que ya arribó a nuestro país, ahí precisamente la imagen, con la llegada de los seleccionados que serán sometidos a exámenes PSR. Mañana entrenamiento, 15.30 horas, en la Burbuja Sanitaria, donde ya está el plantel. Tendrá que concentrarse en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. A la espera, reitero, del partido del día sábado frente a Bolivia. Vamos a la pausa y continuamos con más información en 24 Horas Deportes. Volvemos con algunos partidos de esta quinta fecha de las clasificatorias sudamericanas, con la victoria, por ejemplo, de Colombia por 3 a 0 frente a Perú. Fue el anticipo de Jerry Mina a los 40 minutos del primer tiempo, aprovechando además la mala salida del portero gallese. Lograba el 1 a 0. La selección dirigida ahora por Reinaldo Rueda, de visita, allá en Lima, con Perú, que está colista. Vamos con el 2 a 0. Buen cabezazo de Mateo Zuribe, en el minuto 49. Había sido expulsado Trauco, el de al izquierdo de la selección peruana. Y luego el 3 a 0 a los 55, Luis Díaz, para la victoria de Colombia frente a Perú. Colombia, que ahora recibe a Argentina, en Barranquilla, por la sexta fecha, el día martes. Y donde Perú va a visitar a Ecuador. Ahí está la tabla de posiciones, con Brasil con 12 puntos, que está ganando en este momento 1 a 0 a Ecuador. Argentina con 11, Ecuador con 9, Paraguay, Uruguay, Colombia con 7, Chile con 5 unidades, Bolivia con 4, Venezuela 3, colista Perú con 1 punto. Vamos ahora a Roland Garros con esta muy buena victoria del número 1 de nuestro país. El chileno Cristian Garín, número 23 del ranking ATP, que dejó en el camino al estadounidense Marcos Eguirón, número 84 del circuito, parcial de 6-1, 5-7, 6-2 y 6-2. En 2 horas y 30 minutos de partido, clasificando por primera vez en su carrera a octavos de final de un gran slam. Ahora tendrá un duro rival enfrentando al ruso, Daniel Medvedev, número 2 del mundo. Con esta información nos despedimos. Pausa, ya continúa Egan Núñez, acá en 24 horas central. Buenas noches. Ya estamos de regreso a las noticias con una invitación. Viajes, chilenidad y gastronomía se van a tomar las tardes de los sábados en TVN. Mañana llegan a nuestra programación Chile Conectado con Gino Costa. Zonas de encuentros con Karen Dogenweiler y Mauricio Pinilla. Y además la ruta del agua con Tita Ureta. Aquí va un adelanto. Así es como se verán los sábados en TVN. Tardes cargadas de entretención, cultura y naturaleza. Estamos recorriendo todo nuestro territorio. A las 3 y media de la tarde comienza una nueva temporada de Chile Conectado. Gino Costa asume la conducción de este exitoso programa con la colaboración de los centros regionales de TVN, donde los chilenos y sus historias son los protagonistas. ¿Con quién nos sorprenderá esta vez? Llegamos a lugares maravillosos, emblemáticos, desconocidos. Van a reencontrarse. Yo creo que es el sentimiento que todos estamos anhelando en estos 14 meses de pandemia. Ahí está. Nos manejamos perfecto. A partir de las 16.30 horas, Karen Dogenweiler junto a un multifacético Mauricio Pinilla harán Dubla en Zona de Encuentro. Un programa que mezcla entretención, historia y cultura. ¿Cómo que sí? Estoy con PCR negativo. Sí, se quiemonos nomás. Y con el sentimiento y todo ahí nos ayudamos así. ¿Cómo viajamos hace 20 años? La conexión de nuestra identidad nacional y las nuevas culturas que han surgido en el país son solo una pequeña parte de lo que trae este espacio. Va a ser un programa misceláneo, donde tenemos cultura, tenemos entretención y tenemos todos estos programas adentro metidos también en un gran espacio para acompañarlos en la tarde del día sábado. ¿Vaya siendo la feña soltera? No, porque Karen, es el bloque del programa. Vamos a descubrir si es que realmente somos o no somos buenos para el baile. Es tan variado, tiene tanta información, tantos lugares hermosos, tantas historias. Es un contenido maravilloso, hecho con mucho cariño y con muchísimas horas de trabajo. La tarde terminará con Tito Ureta y el programa La Ruta del Agua. Aquí la aventurera más famosa de Chile visitará glaciares, ríos y lagos para reflexionar sobre el uso consciente del agua y mostrar las maravillas de este recurso natural. Bueno, justo el sábado 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Creo que calza perfecto que La Ruta del Agua se estrene en este día tan importante para la humanidad. Estamos llenos de agua, estamos repletos de agua, pero definitivamente hay sectores en nuestro país que están viviendo una crisis inmensa y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer y, por supuesto, buenas prácticas para cuidar nuestra agua y nuestro elemento vital. Ya lo sabe, ahora las tardes del sábado serán distintas. Chile Conectado, Zona de Encuentro y La Ruta del Agua. Entretención, cultura, chilenidad y aventura. Desde las 15.30 horas, todo por las pantallas de Televisión Nacional. En nuestra sección Archivos 24, revivimos los 30 años de la Copa Libertadores de Colo-Colo con declaraciones de sus protagonistas como, por ejemplo, ahí está Mirko Yossi. Si quieres revisar esta entrevista en extenso, visita nuestro portal 24horas.cl y conoce todas las impresiones del técnico que sacó campeón al cuadro alto. Bien, pues estamos terminando 24 horas. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca aquí en TVN. Llega John Wick, segunda parte. Que la disfrute y que tenga un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.